En Argentina comienza a escucharse cada vez con mayor frecuencia la palabra BRICMAS. El grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica cada vez toma mayor protagonismo a nivel mundial. El embajador de China en Argentina publicó una columna en la agencia oficial de noticias del país sudamericano, donde destaca que China celebra y espera la pronta incorporación de Argentina a los BRICS. Este apoyo es muy positivo y además crucial, digamos. Estamos en un momento en el cual Argentina tiene la posibilidad de integrar uno de los bloques multilaterales más importantes del mundo. Y en ese sentido el apoyo que va ganando por distintos países que lo conforman es una señal realmente muy positiva. Los BRICS continúan desarrollando y expandiendo su importancia a nivel mundial. Y naciones como la Argentina consideran que su inclusión en el grupo podría ser beneficiosa para el país. Bueno, altamente positivo. Creo que en un mundo donde la crisis se expande de una punta a la otra del planeta, fortalecer un organismo como el BRICS es positivo para todos los países que lo integran, inclusive para aquellos que aún no lo han hecho. Creo que es una inclusión estratégica desde todo punto de vista, económico, político, geopolítico. Según un comunicado de prensa del gobierno de Argentina, el canciller Santiago Cafiero mantuvo un encuentro con su par chino, Wang Yi, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la reunión, Wang Yi le remarcó a Cafiero el firme apoyo de su país a la membresía de Argentina al grupo de los BRICS. Yo evalúo ese aposo como muy importante, fundamental, porque los BRICS vienen a traer un nuevo debate al orden mundial y claramente la Argentina es un actor fundamental en este nuevo mundo que empieza a aparecer y que cada día toma más fuerza. Así que lo valoramos muy positivamente. Creo que Argentina va a ser un refuerzo muy importante para el BRICS. Y el BRICS para Argentina realmente le representa una oportunidad muy provechosa de vincularse a lo que es uno de los bloques multilaterales. más importantes a nivel mundial. China le dio a los BRICS o proyectó la misma política que está estableciendo a nivel mundial. Ha fomentado la incorporación de países y esto se debe a una apertura de China que no solo lo hace desde su país, sino desde un organismo como el BRICS.